La estrategia de la tangente, ¿vale? ¿Qué es esta? Dice, desde un lugar donde me encuentro, la visual de la torre forma un ángulo de 32 grados con la horizontal. Si me acerco a 25 metros, el ángulo es de 50 grados. ¿Cuál es la altura de la torre? Yo tengo esto y una torre. ¿Vale? Y ahora me dice, desde el lugar donde me encuentro, la visual de la torre forma 32 grados, que sería esto. Si me acerco, 25 metros al ángulo es de 50. ¿Vale? ¿Qué hago? Pues me hago dos triángulos. Me hago el grande. Y onda, esto lo vamos a llamar X. Y esto Y. ¿Vale? Entonces en el grande esto va a medir 25 más X. Esto va a medir Y. Esto va a medir 32. Y ya está. Y en el chiquetito. Esto va a medir X. Esto va a medir Y. Y esto va a medir 50. ¿Vale? Entonces voy a usar la tangente en los dos. Tangente de 32. Es. Cateto opuesto y. Partido cateto contiguo. ¿Vale? Y en el otro. Tangente de 50 es. Cateto opuesto ahí. Partido cateto contiguo. ¿Correcto? Ahí está. Y todos son iguales. Mañana pasaremos uno más. Pero vamos. Me tenéis que traer eso que os he sacado. Si hacéis eso. Sacáis un 10. Eso es impepinable. ¿Ah sí? Hombre. Ah, pero nunca te lo había dicho. Porque a mí no. Y si lo haces dos o tres veces mejor. ¿El mismo? El mismo. Esto es como gimnasio. Tú no cambias de ejercicio cada día. Todos los días los mismos ejercicios. Hombre. Si hace un rato. Ejercicio de brazo. Las piernas van para ser palillos. Hay que cambiar. Hombre. Va a hacer otra asignatura. Pero en otra asignatura. Repetí, repetí, repetí. Como historia. Que leo más y más de lo mismo. Leo 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 más de lo mismo. Eso es. ¿Qué hago aquí? Eso lo dirás por ti. David. ¿Sí? No despistes. Sobre lo poco que estudias. Que el guasa de tu madre está a 50 centímetros. Yo hago este siempre por igualación. ¿Vale? Vale. Despejo y. Y ahora igual. ¿Vale? La 15,625. Más 0,625X. Igual a 1,19X. 1,19. Menos 0,625. 0,565. 0,625. Y aquí sería. 27,65. Y saco ahí. Y sería eso por 1,19. Pues ya tenéis ejercicio. Hombre. Que yo no te había dicho eso. ¿Estás de broma o...? No, en serio. No sé. No sé.